de la violencia criminal que azota México cayó hoy en Culiacán. 38, 39, 40 personas fueron secuestradas en distintos lugares y en distintos momentos en lo que pareció una acción concertada de un grupo criminal. El gobernador de Sinaloa dijo que son cosas que lamentablemente ocurren. Al menos 39 personas habrían sido levantadas por grupos criminales en Culiacán, Sinaloa. El número es incierto aún, pues las autoridades han dado distintas versiones sobre los hechos. Presuntamente son 15. Cinco menores, ¿no? La primera cifra que dio el gobierno estatal fue de 15 personas privadas de su libertad en la comunidad de La Noria, a 15 kilómetros del centro de Culiacán. De acuerdo con las autoridades, tres familias, entre ellas al menos cinco menores de edad. Sin embargo, el número fue creciendo durante el día, hasta llegar a casi 40 desaparecidos en distintos puntos de la ciudad. El primer evento de La Noria se dio desde las 3 de la mañana, aunque el reporte llegó hasta las 10. Ahí, las tres familias fueron llevadas por la Fuerza por Hombres Armados. En redes sociales se ha difundido la foto de una de estas familias desaparecidas. De acuerdo con familiares, desde las 3 de la mañana comenzaron a haber dos camionetas por la zona. De ahí bajaron hombres que entraron a casas por la Fuerza para llevarse a las personas. Hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurre, pero no hay nada ocurre. ¿Y qué mensaje a los hinaloenses, gobernador, que puedan tener los hinaloenses que puedan tener miedo ante esto? Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. Las denuncias siguieron llegando a la autoridad, con lo que fue creciendo el número de personas privadas de su libertad. La Fiscalía de Justicia de Sinaloa confirmó seis puntos donde se dieron estos hechos violentos, de acuerdo con los reportes al C4. El primer reporte ocurrió a las 4 de la mañana, en la colonia Villa Bonita, al sur de la ciudad, donde una familia habría sido llevada a la fuerza. Los siguientes reportes se dieron a partir de las 9 de la mañana. El siguiente ocurrió a las 9.25 en Plan de Oriente, a 11 kilómetros de Culiacán, donde se llevaron a cuatro adultos y dos menores. El tercer evento ocurrió en la privada del Canto. Ahí se habrían llevado a seis personas. Muy cerca del Country Club de Culiacán se reportó el de otra familia, un hombre identificado como Jesús Ricardo, su cuñada Abigail y los tres hijos menores de ella. A las 11.28 de la mañana llegó el reporte de otra familia que habría sido llevada por la madrugada, tres adultos y cuatro niños, esto en el sector Los Ángeles. Antes del mediodía se supo que un hombre habría sido levantado en la colonia Lomas de Magisterio. Otro hecho se reportó en redes sociales, en la comunidad de Limón de los Ramos, al norte de Culiacán. Seis personas habrían sido levantadas a las 3 de la mañana. Entre ellos hay un niño y una bebé de un año. Hasta esta noche, este aún no formaba parte de los reportes dados a conocer por las autoridades. Ya le dije lo que opino, que es lamentable y que la autoridad está respondiendo. Nosotros tenemos una operación. ¿Se va a convocar una mesa extraordinaria de seguridad? ¿Se va a convocar una mesa extraordinaria? No, no, nada, nada extraordinario. No, nada, nada extraordinario. ¿Qué le dice a la gente que se dispone a pasear? ¿A ir a las playas? Ahorita le voy a decir que no dejen de ir a las playas, que nos vamos a cuidar. Nada extraordinario, son cosas que lamentablemente ocurren, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien en la tarde informó que dos batallones, que suman en total 600 soldados, llegaron a Culiacán para apoyar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Este refuerzo se suma a la búsqueda, que ya estaban haciendo 300 soldados y guardias nacionales, así como autoridades estatales. ¿Nada extraordinario? ¿Un secuestro así, simultáneo, en tantos lugares, con un número cercano a las 40 personas? Como decía nuestra nota, es muy difícil precisar el número, las autoridades no lo pueden hacer. O no sé qué información tengas allá en Culiacán. Jesús Bustamante, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ha sido un día con bastante actividad hoy en Culiacán, pero te puedo decir hasta esta hora que de manera oficial, aquí en la Fiscalía General del Estado, únicamente han llegado dos denuncias de manera oficial por la privación ilegal de la libertad de 11 personas. Sin embargo, las autoridades también han dicho que como parte de los operativos para intentar localizar a estas cerca de 40 personas que han sido reportadas, se han trasladado hasta los domicilios de algunos de ellos y han encontrado las viviendas abiertas, pero sin el rastro de ninguno de los integrantes de las familias. Como parte de estos operativos, se han integrado 600 elementos, elementos militares que han llegado a Culiacán para participar en la búsqueda de estas personas, pero hasta el momento no se ha informado de avances. En algunos sectores de Culiacán se han reportado los sobrevuelos de algunos helicópteros, pero no se ha visto la presencia intensa, al menos en la cabecera municipal, para la búsqueda de ellos. Las autoridades han dicho que continuarán, pero hasta el momento, insisto, pues no se ha reportado que ninguna de ellas haya regresado a su casa. Ciro, mi reporte. Buenas noches. Gracias, gracias Jesús. Gracias, buenas noches. Aquí en la Ciudad de México, Xochitl Galvez comenzó un mitin con este mensaje para los habitantes de Culiacán. Tengo que empezar mi discurso enviando un mensaje a los habitantes de Culiacán. Los reportes de prensa indican que familias enteras fueran secuestradas en Sinaloa por el crimen organizado. El gobierno de Morena, en Sinaloa, dice que esas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellos muchos niños. Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se le dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum del sufrimiento y de la angustia de esta familia? Seguramente nos va a decir que México está mejor que nunca. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, Claudia Sheinbaum no se había pronunciado sobre los hechos en Culiacán. Anoche informamos del asesinato de Marco Antonio Alvear, consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Lo mataron en el centro de Cuernavaca. Hoy se conoció un video y ahí se ve el momento en el que lo matan. El ataque ocurrió en un siglo así, en dos momentos. El copiloto de una camioneta roja, que vamos a ver, baja y le dispara. Ahí va la camioneta. Le dispara, luego se sube y se va. El auto del funcionario se va en reversa. Segundos después, los tripulantes de la camioneta regresan, vuelve a bajar el copiloto y le dispara de nuevo. Después huyen. Todo eso ocurre en poco menos de un minuto en el centro de Cuernavaca. Y hasta hace unos minutos se reportaban 62 personas muertas y más de 100 heridas luego de un ataque terrorista en una sala de conciertos en Moscú. El presidente Putin no ha hecho apariciones ni pronunciamientos públicos tras este ataque. Un ataque terrorista ocurrió a solo 20 minutos del Kremlin y del centro de Moscú. El gobierno ruso no pudo prevenir que un grupo vestido con ropa de camuflaje entraría armado con rifles al Krokus City Hall y dispararían contra cualquier persona que se les cruzara. Esta sala de conciertos es una de las más grandes y populares de Moscú. Tiene un aforo para 6200 personas y el ataque se dio previo a un concierto de rock para el cual se habían agotado los boletos. Después del tiroteo, los atacantes también provocaron un incendio y una explosión. Lograron escapar. Hasta el momento, no se conoce la identidad de los responsables. Una facción del grupo del Estado Islámico en Afganistán se atribuyó el ataque, el cual, todo indica, podía prevenirse. Hace dos semanas, la embajada de Estados Unidos en Rusia alertó a sus ciudadanos que tenía informes de que grupos extremistas tenían planes inminentes de ataques en Moscú. Ataques contra grandes concentraciones, como conciertos, tal y como ocurrió hoy. Pero el presidente Vladimir Putin no hizo caso a la alerta de su rival de Occidente. Respondió que era un chantaje evidente, con la intención de intimidar y desestabilizar. El ataque ocurrió, además, a solo un día de que se hizo oficial que Putin se mantendrá en el poder tras las elecciones del fin de semana. La cancillería mexicana lamentó el ataque e informó que no hay reportes de mexicanos entre las víctimas. Varios gobiernos, los de Francia, Alemania, Italia, España y muchos más, condenaron estos hechos terribles hoy en Moscú. Y parece que cada noche la imagen va subiendo de dramatismo, lo vimos el miércoles, el jueves y vamos a ver hoy la forma en la que más de 100 migrantes cruzaron de manera ilegal de Ciudad Juárez, El Paso, para pedir asilo en Estados Unidos. Quitaron el cerco con alambre de púas y burlaron a la Guardia Nacional de Texas. Hoy intentaron hacer lo mismo, pero los militares texanos no lo permitieron, sacaron las armas y les dispararon con balas de salva. Necesitamos que regresen al lado de México. Si dañan el alambre de púas o intentan cruzar, serán arrestados. ¡Háganle to los hombres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, gente! Se dañan el alambre de la hora de púas o intentan cruzar. ¡Ven, gente! ¡Ven, gente! de púas y que redoblarán esfuerzos para evitar el paso de migrantes. Hoy el gobierno de Estados Unidos informó que en febrero procesaron a casi 190 mil migrantes, 190 mil que cruzaron de manera ilegal la frontera desde México. Son un promedio de 6 mil 549 diarios. Hubo un aumento comparado con enero cuando, bueno, ahí está la cifra en pantalla y eso que febrero tuvo dos días menos. La gobernadora, cambiando de tema, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que estaba provocando a los manifestantes, a los policías inconformes hace dos días, bueno, solicitó anoche que se cancele la marcha que se habían programado, pues supuestamente algunos simpatizantes, que se suspenda esa marcha mañana sábado y en la ciudad de Campeche. La marcha para apoyarla frente al conflicto que tiene con policías de la Secretaría de Seguridad. Dijo la gobernadora, no considero que esa marcha abone a la solución del conflicto. La causa de las policías es legítima, la primera vez que lo dice, y no quiero que se confunda con un asunto electoral. Algunos de los policías que llevan siete días en paro, en protesta contra la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz, opinaron esto sobre la cancelación de la marcha. Lo único que puedo decir es que ella tendrá sus motivos por cual habrá cancelado la marcha. En nuestro caso, yo de mi parte agradezco a toda la gente que nos está apoyando. Ahí nos damos cuenta que por fin le asiste la razón a la justicia. Nosotros no andamos organizando ningún tipo de marcha. Eso lo hace la ciudadanía por el amor que representa hacia la policía, cosa que pues es para nosotros es muy gratificante, ya que regularmente siempre hemos sido mal vistos por la ciudadanía y la ciudadanía nos está apoyando, no debemos defraudarla. Él se ha convocado una marcha el domingo en apoyo a los policías estatales, seis de la tarde en el centro de la ciudad de Campeche. Jorge Álvarez Maínez estuvo con universitarios en Campeche al llegar a la reunión. Dijo estas palabras muy, muy duras sobre las protestas de los policías. Yo tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado. Si a eso se le puede llamar gobernadora porque ni vive aquí. Duro. Claudia Sheinbaum explicó una vez más su propuesta en seguridad y específicamente sobre el trabajo de los policías. El gran tema es cómo fortalecemos a la Guardia Nacional su vínculos con las policías estatales y generamos una coordinación con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, que nos permita detener a un delincuente que comete un delito. Hay policías municipales muy buenas, la verdad, y hay policías municipales que a veces hay tres policías en un municipio porque no hay suficientes recursos o de plano policías municipales que no hacen su trabajo. Claudia Sheinbaum se reunió en San Pedro Garza García con empresarios de Nuevo León, habló sobre la oportunidad de generar polos de desarrollo para atraer inversiones y que generen bienestar. Xochitl, Xochitl Galvez tuvo un mitin en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico de la Ciudad de México, la acompañó el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tawada. Ahí aseguró que juntos, entre otras cosas, resolverán la crisis de agua de la ciudad. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Por cierto, que hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que de los seis mil 960 reclusos que hay en la capital, el 22 por ciento se registró para poder votar en estas elecciones, unos mil 500 reos. Únicamente, eso sí, únicamente votarán quienes permanecen en prisión preventiva, es decir, quienes no han recibido una sentencia. Tan solo en el reclusorio oriente, 300 de ellos, de los que sí votarán, vieron el primer debate. Se proyectó en todos los penales de la ciudad. Los más interesados en votar, según las autoridades, son los del reclusorio oriente. Y esto pasó hoy al mediodía en Avenida Insurgente Sur y División del Norte. Un ciclista grabó todo el momento. ¡Ay, pinche estúpido! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es el ciclovia, caro, no hagas eso! Ve a los niños, ve lo que causa. Por favor, por ejemplo, ciclovía, hay una velocidad. Por favor, paca a la policía. Viene invadiendo. Sí, y miren, 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 miren su cisteria, güey. No, la verga, no, ya ve, 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 ve. Hay niños. La verga, ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Aquí está grabado. Hasta que se ha grabado una patrulla, ahorita va... ¿Qué culpa tiene el niño de sus pendejadas, güey? Le cuntas llaves, quita las llaves, quita las llaves. ¡Ey, yo te pongo más! Tranquilo, 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 tranquilo. Ya, tranquilo, tranquilo No, que se pasó de ganas el güey ¿Qué pasa ese barro? Tenía que poner un niño Se lo llevó completamente a la niña, güey Venían chingas a este güey en la ciclovía Venían rebasando acceso a velocidad Según el ciclista que lo grabó Estuvieron esperando media hora A que llegara una ambulancia, una patrulla Una autoridad, nunca llegó La niña y su papá se tuvieron que ir Por sus propios medios Y el motociclista responsable de este accidente Como nunca llegó a ninguna autoridad Se escapó Bueno y a propósito de estos temas Anoche presentamos la historia del joven Eduardo A quien el viernes de la semana pasada Lo atropelló el chofer de un microbus Conduve en su bicicleta Muy cerca de aquí Muy, muy cerca Enfrente de los viveros de Coyoacán Hoy, hoy recibió este homenaje La ilusión que fue regalarle una bicicleta A un menor de edad Se convirtió en esto En un doloroso distintivo Que marca para siempre esta esquina Como el lugar Donde Eduardo, un ciclista de 15 años Murió atropellado Vitualesio Robles y Avenida Universidad Se suma a una larga lista de cruces infames En la Ciudad de México Donde cuelgan bicicletas blancas La de hoy Fue montada por activistas Y por familiares A una semana de que el joven Fuera embestido por un camión de transporte público Esto tiene que cambiar Tenemos derecho a salir y regresar con vida Que no haya más huérfanos A que se cumplan las leyes Alrededor de 50 ciclistas Se reunieron esta tarde en el punto La vialidad se cerró durante 30 minutos Para que esta pequeña congregación Pudiera honrar a Eduardo Con veladoras, oración y silencio Silencio roto por el pitido hueco De un silbato que para muchos ciclistas Es la única herramienta para hacerse notar En una ciudad Que tiene pendiente El derecho a una movilidad segura Hay que seguir insistiendo En que las calles son de todos Que no importa la forma que tú hayas elegido Para moverte Que no importa si te mueves en coche En moto, en scooter, en bici En transporte público En metro, en lo que sea Que seamos todos conscientes De que la calle es para todos Que se ha relajado el cumplimiento Del reglamento de tránsito Vemos coches privados Invadiendo los carriles exclusivos del metrobús La desaparición de las fotomultas La desaparición de los sistemas de las grúas En fin, en general Parece ser que ya no hay ley Cifras oficiales indican Que 1,689 ciclistas Han muerto entre enero de 2019 Y diciembre de 2023 Solo el año pasado Se abrieron 472 carpetas de investigación Por el homicidio de ciclistas En eventos de tráfico Esta tarde en este cruce Se ha colgado una bicicleta blanca más Otro día de duelo Otra jornada triste Para la comunidad ciclista Y para la ciudad Otra oportunidad perdida Para que se convierta En un mejor lugar para rodar En un mejor lugar para vivir Descanse en paz Eduardo En otras cosas Hoy se votó Lo que tanto pidió La diputada Trans María Clemente Con 275 votos a favor 102 en contra 30 abstenciones La Cámara de Diputados Aprobó reformar El Código Penal Federal Y la Ley General de Salud Para castigar Estas llamadas Terapias de conversión Es decir Aquellos mecanismos Con los que se pretende Corregir la orientación sexual De una persona Los diputados Aprobaron multas Sanciones de prisión De hasta 6 años A quienes hagan Este tipo de prácticas Incluso se estableció Duplicar esas sanciones Cuando estas prácticas Se realicen A personas menores De 18 años Adultos mayores O personas con alguna Discapacidad Y el lunes Hablabas del caso De Trevor Bauer El ex lanzador De los Dodgers De Los Ángeles Quien fue suspendido Por las grandes ligas De béisbol En 2021 Luego de que una mujer Lo denunciara Por golpearla Y agredirla sexualmente En 2022 La Fiscalía de Los Ángeles Rechazó presentar cargos Porque la defensa De Bauer Probó que esta acusación Era falsa Y que la mujer Lo único que pretendía Era sacarle dinero Trevor Bauer Hoy está en México Y va a jugar el domingo Con los Diablos Rojos Como pitcher abridor En el primer partido Contra los Yankees De Nueva York Nuestro compañero Manuel Campa Platicó con Trevor Bauer Sobre cómo Le cambió la vida Esta acusación Es difícil de decir Just playing baseball Y no having to think About that stuff Because at the end Of the day I just enjoy Playing the game Hopefully It's really hard To predict the future I don't know How anything's Going to turn out Ultimately I want to play So it's good To come down here And play And get to play Against a good team In the Yankees Get to play For a good team With the Diablos Hopefully Teams see me And see that I can still pitch And that I'm ready To pitch And someone signs me But if not Then I'll figure Something out But yeah That's the hope Hopefully I get a chance To pitch In the big leagues Después de haber sido Despedido De los Dodgers Trevor Bauer Estuvo jugando En Japón El único lugar Donde logró Ser contratado Por lo pronto El domingo Y el lunes Va a jugar Con los Diablos Rojos Se van a enfrentar A los Yankees Después de más De 50 años Y podremos ver El juego Por aquí Por imagen televisión Gracias Claudia No me puedo oír Ciro Y no me puedo oír Porque esta noticia Puso fin a las especulaciones Tras semanas de incertidumbre Sobre la salud De la princesa de Gales Kate Middleton Le diagnosticaron cáncer Hoy ella misma Dijo que en enero Fue sometida A una operación abdominal Con la que se descubrió Que tenía cáncer Esto, por supuesto Fue como un gran shock Y Willem y yo Estuve haciendo Todo lo que pudimos Para procesar Y manejar esto Privátily Por el sake De nuestra joven familia Como puedes imaginar Esto ha tomado tiempo Hace tiempo Hace tiempo Para recuperar De la cirugía Para empezar Mi tratamiento Pero más importante Hace tiempo Hace tiempo Para explicar Todo Para George Charlotte Y Louis En una manera Que es apropiante Para ellos Y para asegurarlos Que voy a estar bien No aclaró Qué tipo de cáncer Padece La Casa Real Dijo que por privacidad De la familia No van a revelar Más detalles Sobre su salud Pero que desde febrero Que empezó Con estas quimioterapias Preventivas Va bien Gracias Claudia Buenas noches Gracias Claudia Bueno Veíamos hace unos minutos Los problemas De la gobernadora De Campeche Laida Sanzores Con los policías Estatales El martes Hay que recordarlo Esto dijo Así defendió A la secretaria De seguridad De Campeche Marcela Muñoz No se confundan La secretaria De seguridad Es Marcela Muñoz Es y seguirá Siendo la secretaria De seguridad No se confundan Bravo Bravo Le aplaudían No se confundan La secretaria Se queda Bueno Eso lo dijo El martes Hace unos momentos Que tanto habrán Cambiado las cosas Hace unos momentos Laida Sanzores Informó Que ha ordenado La separación Del cargo De la subsecretaria Del sistema penitenciario De prevención Y recesión social Por ser la encargada De ejecutar Los traslados De las personas privadas De la libertad Así como Del director De la policía estatal Preventiva Quien estuvo al frente En el operativo Pero la secretaria Sigue siendo Defendida Por la gobernadora David La economía mexicana Tuvo su peor enero De los últimos 14 años ¿Cómo nos va a ir En el resto De este año? Ahorita te platico Ciro Con una caída Del 0.63% En enero El índice global De la actividad económica Que es una medición Del PIB adelantada Tuvo el peor arranque De los últimos 14 años ¿Qué tal Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches La economía mexicana Ha venido perdiendo Velocidad En la última parte Del año pasado Y este la arrancó Bastante Bastante mal ¿Levanta pronto? Buenas noches No veo buenas noches No veo que vaya a levantar Había quienes Estaban haciendo Estimaciones De que la economía Podría crecer Entre el 2.5 y 3% En todo el año Si sigue así Pues no vamos a crecer Más allá del 2% Si hay una recuperación En la última parte De la economía Y eso nos va a llevar Desgraciadamente Al peor sexenio En crecimiento económico Desde que Miguel de la Madrid Era presidente De la república Cuando Miguel de la Madrid Gobernaba este país Terminó en 88 El crecimiento De la economía Por año Era del 1.1% Si Siguen las cosas así Este gobierno Terminará con un crecimiento Menor Al que tuvo Miguel De la Madrid Todavía falta Pero no se ve Cómo se vaya A recuperar la economía Todavía falta Vamos a quedarnos Con que crezca El 2.2% Pero ¿Qué le hacemos? Déjala ahí Y aunque sea viernes Remátala David No se preocupe Demasiado Por la inflación La del mes pasado Creció una tasa anual Del 4.40% Ahora creció Al 4.48% Que es casi lo mismo Hacemos una pausa Y volvemos Con la endemoniada Ruleta de la violencia Que hoy Como vimos Cayó en Culiacán Son cosas Que lamentablemente Ocurren Y tienen que ocurrir Regresamos con eso La endemoniada Ruleta De la violencia Criminal Cayó hoy En Sinaloa En Culiacán Los criminales No dan tregua Se acaba el sexenio Y México No encuentran La tranquilidad La paz En el día a día Quizás se hayan Transformado otras cosas No se transformó Lo más importante No se transformó Que es la seguridad ¿Puede hablarse De un país Que cambió? Que se transformó? Ya vimos Al gobernador De Sinaloa Expresar Que son cosas Que lamentablemente Ocurren Lamentablemente Ocurren Restan Seis meses Se quedan Con qué importa Gracias Buen fin de semana Ánimo Imagen Noticias Acompáñenos De lunes a viernes Diez y media De la noche A través de Imagen Televisión Por el 3.1 Y síganos también En nuestras redes sociales De la noche 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 Gracias.